...en la calidad, porque yo creo que ya está más que demostrado que esto, evidentemente, no es un trabajo de doctorado, ni sirve para habilitar, para dar clases en ningún sitio, ni legitima, ni da ningún tipo de nivel al autor, en este caso, o autores. Pero sí sirve María, ¿eh? Claro. Pero el problema es, primero, la utilización fraudulenta, precisamente, de ese documento de compilación, ¿no?, de ese saqueo sistemático de textos, porque no es más que otra cosa, para acceder a algo que no hubiera podido acceder de otra manera. Primera mentira. Segundo, decir en sede parlamentaria que la tesis estaba publicada, cuando no estaba publicada, simplemente estaba la ficha, nada más que allí en Teseo, colgada la ficha y el título de la tesis, pero no se podía consultar, con lo cual el señor Sánchez metió en sede parlamentaria. Tercero, cuando salen, dos días después de haberla publicado y comunican a la ciudadanía, que solamente tienen un 0,96 en Plaxcan, como diría la señora Celá, y un 13% en Turnitin, sin dar explicaciones a los ciudadanos de, primero, quién hizo ese informe o auditó esos textos para que dieran esos resultados. Segundo, cómo explican que entonces, días después, los dueños, la compañía Plaxcan, diga que para nada era un 0,96, sino que a ellos les sale casi un 20%. Tercero, con qué fondos se financiaron. Cuarto, por qué se envían burofaxes desde Moncloa a los diarios para acosarlos y tratar de aplicar censura. Por cierto, que no quiero dejar pasar la ocasión, porque es que después del último Consejo de Ministros, el viernes, a mis compañeros no les han dejado hacer preguntas relativas a la tesis.